Mis padres huyeron de Cuba hace 60 años con 5 dólares en el bolsillo y gracias al excepcional sistema norteamericano, lo lograron y les fue muy bien. Por eso yo soy el producto de ese sueño americano. Hoy en Estados Unidos hay grandes problemas. La inflación está por las nubes, hay más empleos que manos para llenarlos y tenemos una crisis en la frontera sur. Son problemas urgentes que tenemos que solucionar, incluidos las millones y millones de personas que viven en este país en las sombras. Gente sin derecho y sin responsabilidad. Ese no es el sistema americano. Washington necesita saber que es hora de dejar de señalar con el dedo y aceptar la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el desorden en la frontera y qué es lo que vamos a hacer con millones de indocumentados? Necesitamos arreglar nuestro sistema roto de inmigración de una vez y para siempre. Y los grandes problemas requieren grandes soluciones. Por eso presento la ley Dignidad. Este proyecto de ley que hace tres cosas. Primero, acaba con la inmigración ilegal de una vez y para siempre. ¿Y cómo? Asegurando completamente la frontera con la mejor tecnología que exista. Impone fuertes penas a aquellos nuevos agresores que ignoren nuestras nuevas leyes bajo la ley Dignidad. Y al mismo tiempo, da una respuesta para aquellos que han estado viviendo en las sombras. Nosotros somos una nación de leyes, pero también una nación de segundas oportunidades. Y este proyecto de ley Dignidad ofrece dos programas. El programa Dignidad y el programa Redención. Y así es como funciona. Si usted ha estado en el país por más de cinco años, no ha cometido ningún delito, haya estado trabajando y pagando impuestos, usted va a poder vivir de ahora en adelante con dignidad. Eso significa que no recibe ningún tipo de asistencia del gobierno y paga mil dólares al año durante diez años, que es lo que dura dignidad. Ese dinero va a crear una fuente para los trabajadores norteamericanos que se vuelvan a capacitar, que aprendan un nuevo oficio o que encuentren un nuevo trabajo. Por cada inmigrante en el programa Dignidad, dos trabajadores americanos serán recapacitados. Y después de Dignidad viene Redención. Si usted se quiere convertir en norteamericano, pasa entonces otros cinco años aprendiendo inglés, conociendo la historia y ayudando a la comunidad. Este proyecto Dignidad también va a ayudar a la economía grandemente, porque le va a dar a la comunidad empresarial nuevas manos para llenar millones y millones de puestos de trabajo disponibles hoy. Va a brindar una fuerza laboral confiable a las industrias de la manufactura, agrícola, de construcción, hoteleros, gente que está buscando trabajadores. Y esto va a restaurar nuestra economía y nos va a mantener número uno. Por eso hoy le pido ayuda para la ley Dignidad. Yo hago esto porque es lo correcto para este país. Dignidad es la única solución completa y realista sobre la mesa en este momento. No podemos permitir que el sueño americano muera bajo nuestro mandato. Por eso estoy haciendo esto y que Dios nos ampare.